No sé ustedes, pero yo estoy harto de que las empresas aprovechen de la nostalgia de los usuarios y ¡Uuua! Resident Evil 4 ¡Cállese y tome mi dinero! Los remakes no son algo nuevo, ni siquiera en la industria del entretenimiento, aunque claro, es una realidad que últimamente hemos visto una sobrecarga de estos productos, siendo que gran parte de ellos se han presentado como lo más importante de los últimos años. Digo, estamos en la primera mitad del 2023 y llevamos dos remakes, y contando, porque más adelante llegará Silent Hill 2 así como Final Fantasy 7. ¡Ese ya salió! Sí, la parte 1. Este Final Fantasy 7 es la parte 2 por así decirlo, porque este es un remake de un juego que dividieron en dos partes, cosa que francamente yo no veo mal considerando lo que representa el primer juego, pero aún así, esto levanta más de una ceja. Ahora, no nos pongamos extremistas, y pensemos que la industria ya se fue al catre, porque no es así. De hecho, hemos tenido distintos lanzamientos que se salen de la línea convencional, presentando propuestas bastante frescas, como lo es el caso de Pentiment, Seafood, Tunic o incluso Monkey Island. Pero claro, no se tratan de piu-piu-pau-pau-zvua-zvua-zvua-zvua-zvua. Ya saben, esos mismos que año con año son promocionados en todos lados porque vienen de la mano de estudios grandes que se apegan a la fórmula que en algún momento tuvo éxito y que por tanto, pues vamos a exprimir la chichi de la vaca hasta que nos salga más que leche en polvo, porque, ahem, dineros. Entonces tenemos como resultado la vigésima entrega de Assassin's Creed con la misma fórmula tan gastada de siempre, y ¿por qué no la cambian? Fácil, porque vende. De hecho, Valhalla es el lanzamiento más exitoso de la saga, así que por mucho que nos quejemos, si lo compramos al final no hace mucho sentido. Entonces, ¿es la culpa de los usuarios? Sí, en gran parte, pero no del todo, ya que si bien a veces los juegos hablan por sí mismos y tenemos casos como Cuphead, donde dos hermanos se lanzaron al vacío con toda la pasión y esperanzas puestas en su proyecto para que al final te terminaras pirateando el juego, también hay otros que simplemente no reciben estos reflectores. De hecho, Cuphead fue apoyado por Microsoft y se presentó como uno de los grandes títulos exclusivos de Xbox en una época donde la marca mendigaba juegos porque los que tenía para sostener su ecosistema no daban el ancho. Ahora bien, ¿qué pasa con los remakes? Decirles que me quejo de su existencia sería bastante hipócrita de mi parte. De hecho, como se imaginarán con lo anterior comentado, creo que la mejor forma de quejarse es simplemente no comprando. Al fin y al cabo, es el lenguaje que mejor entienden las grandes empresas, el de los dineros. Ahora, solo para asegurarme de que andamos en la misma línea, no es lo mismo un remake a un remaster o un reboot. De entrada, un remaster toma como base el juego original y parte de él para actualizar texturas, efectos de sonido y de esta manera desplegar el juego a una mayor resolución e incluso mejor tasa de frames. En esencia, es el mismo juego pero con una manita de gato que se hace normalmente para que las consolas de nueva generación lo desplieguen con un mejor apartado técnico al original. ¿Y saben qué juego pide a gritos un remaster? Esta obra maestra. Pero como están las cosas, veo más probable un remake que no es que me queje. De hecho, eso estaría súper bomba. ¿Se imaginan un remake de Bloodborne por Bluepoint Games? Sony, haz lo posible y hazme feliz. ¿Por qué neta jugar a 24 cuadros y una resolución de 1080 en un PlayStation 5? Como que no me hace mucho sentido tampoco. Al menos no con un juego de pasada generación, que ojo, no es cualquier juego, sino es uno de los mejores juegos de la pasada generación. En fin, triste, oremos. Ahora, ¿qué es un reboot? En pocas palabras, es hacer borrón y cuenta nueva. Algo así como cuando inicias tu nuevo noviazgo y pretendes que el anterior nunca pasó. Solo que en este caso se mantienen los personajes. Y si ese es también tu caso, pues… El punto es que se utilizan personajes que tienen cierto reconocimiento, pero que normalmente van a la baja, por lo que se les da un reinicio a sus respectivos arcos argumentales. Ya saben, para que le caiga mejor a la chaviza. Un ejemplo de reboot es lo que sucedió con Tomb Raider. En esencia, es la misma poderosísima, chulísima Lara Croft, solo que con una trama que no contempla a los clásicos de la serie, no al menos para el nuevo canon. Y finalmente tenemos los remakes, que comúnmente se confunden con los remaster. Pero la diferencia entre un remaster y un remake es que el remake es precisamente eso, rehacer. Mientras que los remasters siguen siendo el juego original con mejoras. El remake es directamente hecho desde cero, incluso actualizando mecánicas para que se sientan como un juego más moderno. Como es el caso de los remakes más populares, Resident Evil, que de hecho me gusta lo que está haciendo Capcom. Resident impuso un estándar de cómo es que se hace un buen remake. Claro, no es que sean los únicos que hagan buenos remakes, porque tenemos a Bluepoint Games, que se aventó el Shadow of the Colossus, así como Demon's Souls remakes. Y por favor nuevamente hagan Bloodborne, por favor se los pido, se los suplico desde lo más profundo de mi ser. En fin, regresando, Capcom ha encontrado un perfecto equilibrio. Sí, han entregado remakes a diestra y siniestra, pero están chidos. Bueno, tú no, pero lo que es el 2 y el 4 están buenos con ganas. Y no es precisamente lo único que nos han entregado de esta franquicia. Ahí tenemos al 7, a Village, que la verdad están bastante buenos. Ahora, yendo con el caso específico de Resident Evil 2, y el famoso estándar impuesto por Capcom, hay que considerar que Resident 2 se lanzó en 1998 para la Playstation 1 y su respectivo remake en 2019 para la Playstation 4. Vaya, hablamos de dos décadas de diferencia. Si los saltos tecnológicos ya son bastante llamativos en periodos tan cortos como 5 años, ahora imagínate 20. La diferencia es abismal, y en esencia, si es el mismo juego, solo que rehecho con los nuevos estándares y claro, sus respectivos cambios, pero en esencia, se trata del mismo juego. Entonces, cuando tenemos algo de este estilo, y de pronto vemos remakes de juegos que a día de hoy siguen aguantando vara, como es el caso de The Last of Us o Dead Space, sale el famoso cuestionamiento, ¿esto era realmente necesario? La respuesta es sí y no. Vaya, la existencia de un remaster, remake o reboot no necesariamente implica la desaparición de la obra original, a menos que sea Rockstar con su trilogía toda asquerosa de los GTA clásicos. En fin, los juegos originales se mantendrán intactos y podrás rejugarlos cuantas veces quieras. Los remakes de una u otra manera son una forma que tienen las nuevas generaciones para entrarle a los grandes clásicos, así como usuarios que nunca le entraron y los de la vieja escuela tendrán una buena razón para quejarse porque les arruinaron su juego favorito o directamente llorar por lo bien o mal que se ve su juego de la infancia. En verdad, estar tan emocionado a tal punto de derramar lágrimas de nostalgia pura es una sensación hermosa. De hecho, como han visto, los respectivos anuncios de remakes reviven el interés por los clásicos. Y qué gusto que la gente se interese por una IP que a ti te gusta, a menos que seas un rarito y... No bro, yo juego puras cosas que nadie conoce, o sea, Super Underground, no lo topas. Eh, pero, Dead Space lo están streameando los influencers más grandes. ¿Qué? Mi superjuego Patriotix favorito lo están streameando más personas? ¿Qué oso güey? Voy a hacerme un podcast para quejarme de los tetos que son por streamear mi juego favorito. Ok, y eso estuvo medio raro, pero neta que sí conozco. En fin, de hecho, esto me pasó, ¿saben? Lo de subirse al tren del mame porque, pues bueno, yo soy una gallina y con Dead Space Remake me animé a probar el original. ¿Y saben qué? Me encantó. Entonces, cuando llegó el remake, yo estaba más que puesto y listo para abrir mi garrafón y poder jugar a esta joyita día uno. Que viniendo de Electronic Arts era como un volado ya que no sabía si el juego iba a estar chido o siquiera si me lo iban a dar completo o me lo iban a querer vender primero una parte y después el resto, ya saben, en sobrecitos como los del FIFA. Entonces, ¿las empresas son malvadas y solo quieren nuestro dinero? Sí, pero si es a través de obras de calidad como las que nos han entregado últimamente, no tengo queja alguna. Además, si estás harto, harta, de que la industria esté llena de puros remakes, bro, de verdad, date un chapuzón y busca más juegos. La industria es enorme y hay de todo para todos los gustos. No es de a fuerza jugar al último título de lanzamiento de cada mes. De hecho, está bastante padre aventarte diversos indies o juegos del pasado para salir de la rutina. Además, tienes el Plus y Game Pass que te permite hacerlo básicamente gratis porque ya estás pagando tu servicio. Además, casi todos los juegos e indies que ya salieron no están a precios mete puño de 60 o 70 dólares. Y si vienes del futuro, seguramente está saliendo una tarjetita con un top de juegos indies para que lo cheques. Está súper chido o no. Yo soy Frank y te invito a suscribirte al canal para estar al pendiente de todo el contenido que estamos publicando y acá se llegamos a los 50 mil suscriptores. Y también acá te dejo mis redes sociales, principalmente Instagram. Si es que quieren consultarme alguna cosilla, pues allá es donde estoy más activo. Yo soy Frank, ahora sí y nos vemos en otro video.